Y ahora ya intento terminar contándoos cómo está el asunto ahora mismo. Lo que se consiguió es, por una parte, que se aceptara a trámite esa iniciativa legislativa popular, una iniciativa legislativa popular que consiguió recoger 1.400.000 firmas oficiales y validadas por la institución, más casi otras 300.000 que nos invalidaron cargándose los pliegos alegremente, y casi otras 300.000 más firmas de gente inmigrante que no podía firmar, no les permitían firmar el pliego oficial de la Junta Electoral, pero sí que les permitieron, por supuesto, que se condenaran firmando las hipotecas de turno. Se presenta la misión a trámite, que defiende la compañera Ada Colau allí. El PP había dicho que no iba a aceptar a trámite, pero aceptó a trámite la entrada en el Congreso. Al final, como vamos a ver ahora, no ha servido para nada, porque la van a tumbar, pero se consigue entrar. Con otra de las vías jurídicas que habíamos llegado a mandar a Europa este planteamiento de que el derecho español desprotegía totalmente al afectado por la hipoteca, de que no existía una tutela judicial efectiva y que se estaban produciendo abusos sistemáticos del derecho, conseguimos llegar a Europa y aparece una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que es una sentencia muy importante. Es una sentencia muy importante porque, primero, deja claro lo que nosotros os decía antes que denunciábamos. Deja claro, en contra del Tribunal Constitucional Español, que la hipoteca no es un contrato de consenso, sino que es un contrato de adhesión, que hay una parte que impone las condiciones a otra parte. Deja claro también una batalla que nosotros traíamos porque hay un sector de lo más rancio de nuestra sociedad que venía a decir algo así como, hombre, pero nadie le ponía una pistola en el pecho al afectado, firmaba la hipoteca porque le daba la gana de firmar la hipoteca. Nosotros, evidentemente, decíamos que no y ahora ya no solo lo decimos no nosotros, sino que lo dice también esa sentencia. Esa sentencia dice que estamos hablando de un derecho básico, de una necesidad fundamental y que como no se está cubriendo, porque en España no solamente no había un alquiler de vivienda social, sino que el alquiler era el primo feo del acceso a la vivienda con una legislación que impedía y bloqueaba sistemáticamente, la gente no tenía más remedio, sí que le estaban poniendo esa pistola en el pecho, que firmar una hipoteca como única forma de vivir en algún sitio. La otra opción, evidentemente, era la que a algunos les gustaría, como el señor Pujalte, y es que nos quedáramos directamente en la calle y además, pues bueno, si nos vamos muriendo de frío y rapidito, pues mejor, o sea, ahorran subsidios de desempleo, pensiones y eso un chollo. Pero además esa sentencia también deja claro que efectivamente no había tutela judicial efectiva, que se estaba produciendo una desproporción y que los bancos estaban utilizando sistemáticamente cláusulas abusivas, que no puede ser que el banco cobre un 19% de tipos de interés, en algún caso hasta un 29%, que no puede haber cláusulas suelo. Y esa sentencia lo que permite, a partir de ahora, permitiría, es que sí podamos entrar al fondo del contrato y se pueda conseguir la nulidad, no sólo la suspensión del procedimiento, sino incluso la nulidad del procedimiento de ejecución. Eso no se va a producir, ahora os explicaré por qué, pero imaginad lo que supondría. O sea, de pronto, le estaríamos diciendo a los bancos que no van a poder ejecutar más contratos hipotecarios, que aunque no pagues, no te van a poder largar de tu casa por ese procedimiento. Porque, además, otra cosa importante que viene a plantear esa sentencia es que es un disparate que porque tú dejes de pagar dos o tres mensualidades, incluso intercaladas o aunque sean de continuo, te reclamen el total de la deuda. Porque en cualquier otro tipo de procedimiento deudor que no sea el hipotecario, te reclaman la cantidad que tú debes realmente. Si yo te debo tres cuotas de mil euros, pues me puedes reclamar tres mil euros con la cantidad que proceda. Aquí no, aquí te reclaman automáticamente el total de la hipoteca con los intereses de demora. Entonces, si esa sentencia, como está ahora mismo la legislación, ahora mismo lo que tenemos en la legislación española es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que está por encima de la legislación nacional y en este momento los jueces pueden perfectamente empezar a declarar nulos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Hay jueces con conciencia social que están empezando a hacerlo y otros jueces que no se molestan. Hay un juez al que hay que hacer siempre mención, que es un juez de Lanzarote de Arrecife, el juez Cobo, que ha cogido carregilla y ya ha declarado 80 nulidades en procedimientos de ejecución hipotecaria. Además, a una velocidad de vértigo. O sea, dimos la primera, me miro, un tiro valiente, la semana siguiente 16 y ya va por 80. Pero hay otros jueces que se quedan a la espera de ver qué pasa. Y ahí entramos en el proceso en el que está ahora mismo la iniciativa legislativa popular. Lo que ha hecho el Partido Popular ya es grave, incluso sin valorar cuál va a ser el resultado de la iniciativa legislativa popular. Porque lo que está haciendo el Partido Popular es atentar de una forma flagrante contra la democracia. Si nosotros hemos utilizado los cauces legales que nos han pedido que utilicemos, hemos presentado una iniciativa legislativa popular con un millón y medio de firmas, con un respaldo en todas las encuestas del 90%, del 87% incluso entre los votantes del PP, y tú, hablando mal y pronto, te limpias el culo directamente con esa petición popular, ¿qué me estás dejando? ¿Qué tengo que hacer entonces a partir de ahí? Y además, como ya habían cogido ritmo, pues ya dijimos, bueno, estos de pueblo son pobres, nos los cepillamos de un plumazo, porque además aquí hay que... Para eso está el Congreso, bueno, pues todas las enmiendas que habían presentado los grupos de la oposición, también se los han cargado de un plumazo y han dicho que es eso de enmiendas de gente que tiene conciencia social. Y mañana van a aprobar a todo pasto en la comisión en la que tiene en mayoría una absoluta aberración y la van a llevar corriendo al Senado, ni siquiera la van a pasar a debatir en el plenario del Congreso, sino que se la van a llevar al Senado para aprobarla allí con su mayoría también aplastante y sacarla por la puerta de atrás. Y ahora, entrando en el contenido, esa ley que van a poner encima de la mesa, lo que hace es cargarse de base el fondo de la iniciativa legislativa popular, la dación en pago ni está ni se la espera, y mucho menos con carácter retroactivo, evidentemente, con lo cual no estamos solucionando realmente el problema de esas familias que siguen con esa condena vitalicia. Y, por supuesto, la configuración de un parque de vivienda en alquiler social, pues ni siquiera la contemplan. Van a hacer alguna pequeña modificación, me parece ser que sube el 60% por el que ahora se adjudicaban las viviendas, va a pasar al 70%. Va a haber algún tipo de limitación en los intereses de demora y van a poner, además, una serie de limitaciones, de condiciones que tienes que cumplir para que sea ese 70%. Luego hay una historia ahí que se ha inventado, que me hace especialmente gracia, y es que dicen que ahora ya no va a ser una condena vitalicia porque si en un plazo de cinco años saldas el 65% de la deuda o en un plazo de 10, el 85%, pues ya te liberan. En la situación en la que estamos, a ver cómo narices, un trabajador puede juntar el 65% del total de la hipoteca con intereses de demora para saldarlo. Pero además de cargarse la ILP y atentar contra la democracia, lo que van a hacer es algo así como un engendro jurídico para anular la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de forma tal que los jueces, jueces valientes como el juez Cobo que os decía, no puedan de oficio declarar nulidades. Va a poner una serie de tickets de contención, va a intentar justificar que ya se amolda la legislación española a las directrices que marcaba Europa para que tampoco se pueda utilizar esa sentencia. Evidentemente, eso lo vamos a recurrir, pero al final entramos en otro procedimiento largo, con lo cual nos llevan a una situación muy similar a la que teníamos antes de esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que molestó bastante a los señores de la banca y de la especulación financiera. Y además han intentado tapar todo esto con una campaña de criminalización brutal de todas las plataformas que estamos trabajando por el derecho a la vivienda. Nos han acusado de ser de la ETA, de ser nazis, de que queremos matar a los diputados del PP. Somos muy agresivos porque les hemos puesto una pegatinita que pone si se puede en el portal de su casa. Y era simplemente para tapar esto.